Muy buena noche, gracias por conectarse a Tejes y de Noticias para conocer las noticias de Granada. Hoy viernes 12 de febrero, Granada bate el tristísimo récord de muertes en 24 horas de esta tercera ola de la pandemia. Granada ha registrado desde ayer 21 muertos a causa del COVID-19. Sin embargo, los demás indicadores experimentan bajadas, descensos. Hoy viernes, Salud y Familias ha notificado 286 nuevos positivos. La tasa de incidencia acumulada en la capital ya se sitúa cerca de bajar del límite de la tasa 500. El Distrito Norte se ha alzado con el premio de la campaña La Batalla de los Kilos al ser el que más envases ligeros recicló en el último trimestre del pasado año con respecto a 2019. La competición impulsada por el área de medio ambiente y Ecoembes ha logrado que durante los últimos tres meses de 2020 el reciclado de envases en Granada aumentara casi un 30%. Puedes pararlo. Este es el nombre de la nueva campaña que se ha presentado hoy en Granada y que busca frenar la difusión de material sexual y violento por Internet y redes sociales. Es una iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer y la Agencia Española de Protección de Datos contra la Ciberviolencia de Género. Se lo contamos enseguida. Comenzamos. Comenzamos con las obras en el entorno de la avenida de Pampaneira en el Distrito Ronda que ha hecho que un colectivo de vecinos se haya unido y hayan denunciado esta acción. El portavoz del equipo de gobierno ha explicado que los 60 cipreses que había se sustituirán por una decisión técnica plantando 463 nuevos árboles. Durante la ejecución de esta obra del plan parcial 03 se han tenido que suprimir una serie de árboles, se van a sustituir realmente una serie de árboles, en concreto 65 unidades, para dar continuación al boulevard y permitir la permeabilidad de lo existente y los nuevos espacios a construir. En esta unidad de actuación se va a sustituir, como digo, por nueve zonas verdes y la plantación total asciende a 463 árboles, 610 arbustos y 192 setos. Así se ha referido el portavoz del gobierno municipal, César Díaz, a las obras que se están llevando a cabo en esta zona, señalando la importancia de completar una de las partes del boulevard de la avenida de Pampaneira, algo que permitirá una mejor circulación y comunicación entre los distintos espacios del barrio. Evidentemente esta es una obra, como todas, que se tiene que realizar, que se tiene que desarrollar con simetría. No tiene ningún sentido que un lateral del boulevard tenga una forma y el otro lateral del boulevard tenga una forma diferente. Tiene que construirse, desarrollarse con criterios técnicos de simetría. Sustituir un árbol no es una decisión política, es una decisión, en este caso, técnica. Nosotros intentamos siempre que sea posible evitar esa sustitución. Hablamos de movilidad. Desde el año 2017 hay un acuerdo de pleno con la unanimidad de todos los grupos municipales para la eliminación del carril bici de las aceras y convertirlo, es la decisión que se ha tomado, en un espacio de running para corredores y también para caminar. También sobre movilidad. El concejal del área, César Díaz, ha confiado en la ciudadanía y el buen uso que le va a dar a los carriles pacificados. Fue una de las cuestiones que sorprendió ayer durante el debate sobre el estado de la ciudad cuando en su intervención el portavoz popular y concejal de movilidad, César Díaz, anunciaba la ejecución de una decisión que estaba tomada desde el año 2017, suprimir los carriles bici que hay en las aceras. Un uso compatible con el peatón era convertir este carril bici por la acera del Camino de Ronda en un circuito urbano de running de manera que pueda ser utilizado por personas jóvenes o no jóvenes que puedan ser utilizados para caminar, para correr. El cambio de uso de los carriles bici también tiene que ver con la necesidad de regular los espacios a raíz de la ordenanza de peatones, bicicletas y vehículos de movilidad personal. Las aceras para los peatones, lo hemos dicho y lo repetimos, las aceras para los peatones y por tanto es un contrasentido que haya acera en donde está autorizada la circulación de bicicletas. Me estoy refiriendo obviamente y principalmente al Camino de Ronda. Sobre el cambio de los carriles reservados temporales, a carriles pacificados también se ha referido el portavoz, mostrándose confiado en el buen uso que le darán los ciudadanos. Aunque de momento no se puede hacer balance, los trabajos de cambio de carril amarillo a carril blanco con nueva señalización van a buen ritmo, con nuevas zonas terminadas como puede ser la avenida de Carlos V en el barrio del Zaidín. También va a entender que con preferencia ese carril derecho va a estar dirigido al transporte público, a la bicicleta, a los vehículos de movilidad personal, al autobús, al taxi, etc. Y que el carril izquierdo es el carril por el que tiene que circular el coche. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego para poder realizar obras de urgencia desde el propio Ayuntamiento. Una Junta que también ha abordado el reglamento del Gobierno Abierto y ayudas en materia de derechos sociales. En el orden del día se ha abordado la subvención directa al secretariado gitano por valor de 10.000 euros y a casas diocesanas de acogida a Cáritas para acogida de personas sin hogar por un valor de 534.000 euros. Para la atención de personas transeúntes sin hogar y sin recursos económicos que se hace desde los centros de acogida. Este es un expediente importante, especialmente en el momento en que estamos viviendo, y lo que trata es de, en definitiva, facilitar recursos. Otra de las cuestiones que desde el Gobierno Municipal esperan aprobar con el apoyo de los grupos municipales es la puesta en marcha del ROGA, el Reglamento de Gobierno Abierto, que permitirá una mayor participación de la ciudadanía en los órganos municipales y en la toma de decisiones. Yo espero y confío que si todo va como va ahora mismo, tengamos la aprobación unánime de todos los grupos políticos y, por tanto, podamos definitivamente aprobar el reglamento y su adaptación a la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía. Que de verdad el ciudadano tenga canales de participación directa y pueda incluso participar en la gestión de gobierno. Que el ciudadano pueda tomar iniciativa y, por tanto, ser artífice y partícipe de la gestión de gobierno en una ciudad. También se ha aprobado el pliego para adjudicar obras urgentes, creando una provisión de fondos de 360.000 euros para los próximos dos años. Sobre el debate de ayer, el portavoz se ha pronunciado ante la propuesta del portavoz del PSOE, Francisco Cuenca, para hacer una especie de gobierno de concentración sin el alcalde Luis Salvador. Esto es lo que ha dicho. No nos vamos a apartar, eso es obvio, y por si él tiene alguna duda, el señor Cuenca, no nos vamos a apartar para que se ponga a él. Eso es obvio. Este equipo de gobierno cuenta en este momento con la mayoría para el desarrollo de su acción de gobierno y, mientras no se plantea otras circunstancias, es quien gobierna la ciudad. Y de la Plaza del Carmen nos vamos hasta el Distrito Norte, que se ha alzado con el premio de la campaña La Batalla de los Kilos al ser el que más envases ligeros ha reciclado en el último trimestre del pasado año con respecto a 2019. La competición, impulsada por el Área de Medio Ambiente y Ecoembes, ha logrado que durante los últimos tres meses de 2020 el reciclado de envases en Granada aumentara casi un 30%. La campaña La Batalla de los Kilos, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con Ecoembes, ya tiene ganador el Distrito Norte en una competición que arrancó el pasado mes de septiembre con la intención de conocer el distrito de la ciudad que más incrementará el reciclado de envases en el último trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2019. Y han sido los vecinos del Distrito Norte los que se han alzado con esta victoria, incrementándose la recogida de este residuo en un 90% en los barrios que conforman este distrito. Como premio para ello, pues se le va a instalar un cartel hecho por niños de las pinturas. La competición, en palabras de la concejala, ha tenido una excelente respuesta ciudadana, informando además de que en 2020 se reciclaron 4.126 toneladas de envases ligeros, frente a las 3.637 de 2019. Este Distrito Norte es capaz de muchas más cosas de las que desgraciadamente y por las que desgraciadamente están casi siempre en los medios. Y quiero poner en valor, por lo tanto, su esfuerzo, su trabajo y el compromiso diario que tienen ellos con su barrio y con la ciudad de Granada. Este aumento que se ha tenido en el Distrito Norte es comparable con el que también hemos ido teniendo en este trimestre en el resto de los distritos de la ciudad. Recordar que ha sido un 14% lo que ha recogido en envases de plástico, así como un 30% en el último trimestre. Rubia ha enmarcado estos resultados en el esfuerzo realizado desde el Área de Medio Ambiente para fomentar entre la ciudadanía una correcta separación de residuos en sus hogares, depositándolos en bases de plástico, latas y bricks en los contenedores amarillos. Y el alcalde de Granada, Luis Salvador, también el concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, ha mantenido esta mañana un primer encuentro institucional con el recién nombrado nuevo delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Granada, Manuel Montalvo. La reunión ha servido para tratar temas como la necesidad de ampliar la coordinación, trabajar conjuntamente por objetivos comunes y establecer una línea de máxima colaboración en los programas autonómicos para que puedan ser impulsados por las ciudades, buscando especialmente el interés general, según ha explicado Salvador. El Partido Socialista ha anunciado un recurso de reposición contra el nombramiento de la atribución temporal de funciones de un nuevo inspector en la policía local. Así lo ha explicado la concejala Raquel Ruz este mediodía. Lo que queríamos denunciar es que hemos interpuesto recursos de reposición. Nosotros, junto a otros sindicatos con representación en la policía local, así como algunos policías afectados directamente por este proceso absolutamente irregular y que en el caso de que no sea atendido seguiremos y apelaremos a los tribunales como no puede ser de otra manera. En su intervención, la viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, se ha referido a la situación de la policía local de Granada, señalando el último nombramiento en la cúpula directiva del cuerpo. Carece de justificación al atribuirle unas funciones o unas competencias que podían ser asumidas perfectamente por los intendentes que ya están, que tienen su plaza en propiedad, ya que uno de ellos tan solo tiene un 7% de competencia y, por tanto, podía asumirlas perfectamente, sin coste adicional para nadie, que estas funciones ya venían realizando o venían siendo realizadas por un subinspector y por un inspector, es decir, por unos oficiales de menor rango perfectamente y que funcionaban perfectamente y que el procedimiento se ha hecho sin publicidad y, por tanto, sin permitir a otros policías que también pudieran optar a estas plazas. Ruz ha insistido en que actualmente la cúpula está sobredimensionada, señalando la necesidad de más oficiales o subinspectores. Y el grupo municipal de Vox pedirá que en los plenos del ayuntamiento se guarde un minuto de silencio como recuerdo a las víctimas del COVID-19, solicitando además al equipo de gobierno de la ciudad que la bandera de España ondee a media hasta en el consistorio, en el ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, mientras dure la pandemia. Vox en el consistorio va a solicitar que se guarde un minuto de silencio al inicio de los plenos del Ayuntamiento de Granada, mientras perdure la pandemia, en recuerdo de las víctimas de la COVID-19 y como muestra de condolencias a sus familiares. Hemos instado al resto de formaciones políticas del consistorio a celebrar al inicio de todas las sesiones plenarias un minuto de silencio en memoria de las almas de los más de 50.000 compatriotas que han fallecido a causa de esta nefasta pandemia, también nefastamente gestionada por los distintos gobiernos, tanto de España como de las comunidades autónomas. Miralles ha afirmado que las banderas no ondean a media hasta en los edificios municipales, tal y como decretó el ayuntamiento el 31 de marzo de 2020 como testimonio del dolor de la ciudad ante el número de víctimas de la COVID-19, hasta la finalización de los efectos de la pandemia. Desde nuestro grupo también instaremos al alcalde de la ciudad a que cumplimente los trámites oportunos a fin de que siga ondenando nuestra bandera a media hasta, pues todos caímos en la trampa de la desescalada de la que se nos habló desde el gobierno de España, desescalada que en ningún caso se produjo en el momento en el que se habló de ella y fruto de ello hoy vivimos la ola más difícil de esta pandemia que todavía no ha tocado su fin. El portavoz municipal de Vox ha expuesto que no entienden que haya más víctimas ahora y la bandera no ondea a media hasta en la fachada del consistorio. Tristísimo récord de fallecidos en 24 horas en la tercera ola de la pandemia. Granada ha registrado desde ayer 21 muertos por el COVID-19. Sin embargo, los demás indicadores experimentan descensos, bajan. Este viernes, Salud y Familias ha notificado 286 positivos. La tasa de incidencia acumulada en la capital ya se sitúa cerca de bajar del límite de la tasa 500. Terrible repunte en el número de fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. 21 personas han perdido la vida por culpa de esta enfermedad, la cifra más alta desde hace ya dos meses y medio. El número de muertos desde que comenzó la pandemia se sitúa en 1.336. En cuanto a las nuevas hospitalizaciones, desde ayer se han producido 36 más, dos de ellas en UCIs. La presión hospitalaria sigue descendiendo y hoy se contabilizan 570 personas ingresadas en hospitales de Granada, de las que 110 precisan unidades de cuidados intensivos. También desciende algo desde ayer el número de nuevos contagios en 24 horas, situándose en 286. Así, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días está ya en el conjunto de la provincia en 505,6, mientras que en la capital se sitúa en los 556,8, cerca ya de bajar de la tasa 500, por lo que se relajarían las restricciones de movilidad. Desde ayer, además, se dan por curados a 64 pacientes. En cuanto a la situación de los centros educativos, hay un cierre completo del total de 856, así como el cierre parcial de 35 aulas del conjunto de 8.700 existentes. Se han producido, además, 16 reaperturas. En cuanto a los datos, en Andalucía hoy hay que lamentar un elevado número de fallecidos, concretamente 127 más, lo que eleva la cifra desde el inicio de la pandemia a 7.459. Desde ayer se han producido 3.097 nuevos contagios, así como 290 hospitalizaciones, 32 de ellas en UCIs. En las últimas 24 horas, del mismo modo, se registran 2.311 pacientes curados. Y por esa bajada en la curva, cerca de 70 municipios de la provincia de Granada registran desde hoy rebajas en sus tasas de incidencia acumulada de coronavirus, que permitirán una relajación, esa relajación a la que se referían antes, de las restricciones que se les viene aplicando. Esto es el levantamiento del cierre perimetral para aquellos que han bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y la apertura de la actividad no esencial para los que han descendido de la tasa 1.000, concretamente un total de 32 municipios en los que está vigente el cierre perimetral después de que superaran esa tasa 500 por cada 100.000 habitantes, que han logrado reducirla a fecha de hoy. Se trata de municipios como Motril, Armilla o Monachil. Y precisamente la apertura de Monachil cambia, y mucho, el panorama en la estación de esquí de Sierra Nevada. Esta tarde, desde la estación han comunicado que, ante la nueva circunstancia, desde mañana a sábado podrán acceder todos aquellos usuarios que hayan adquirido previamente el forfé correspondiente y que residan en otros municipios andaluces con tasas de contagio inferiores, eso sí, a los 500. Del mismo modo, recuerdan, desde Sierra Nevada también tienen el acceso permitido los equipos y clubes de competición federados, así como los docentes y alumnos de centros oficiales de enseñanza de deportes de invierno. Y la Junta ha informado hoy que ya está operativo el teléfono gratuito para ayudar en la atención psicológica a los vecinos afectados por los terremotos. Esta línea de ayuda, que es el 900-221-112, lo están viendo en sus pantallas, ofrece a la ciudadanía apoyo ante el miedo y la ansiedad por los seísmos, por los temblores. Esta línea directa de ayuda puesta en marcha en virtud del convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, ofrece a los ciudadanos estrategias y herramientas útiles sobre cómo afrontar el miedo y la ansiedad ante los nuevos temblores que se puedan dar, con pautas sobre cómo reconocer y dar valor a las emociones, cómo hacer ejercicios prácticos de relajación para evitar pensamientos catastróficos y cómo gestionar este fenómeno con los más pequeños, con los niños. Puedes pararlo. Este es el nombre de la nueva campaña presentada hoy por el Instituto Andaluz de la Mujer de Granada, que pretende frenar la difusión de material sexual y violento por Internet y también por redes sociales. Es una iniciativa del IAM y también de la Agencia Española de Protección de Datos contra la Ciberviolencia de Género. El Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, ha lanzado esta nueva campaña contra la ciberviolencia de género, Hashtag Puedes Pararlo, con el objetivo de dar a conocer el canal prioritario, una herramienta clave para la retirada del contenido sexual y violento, especialmente dirigido contra las mujeres, que se ha obtenido y distribuido sin consentimiento a través de Internet y las redes sociales. El uso del canal prioritario es muy sencillo. Tiene como objetivo la retirada de contenidos sensibles, en este caso para las mujeres, a través de la página web www.aepd.es barra canal prioritario. De esta manera, la mujer afectada puede describir ahí las condiciones, las circunstancias en las que se ha producido esa discusión no consentida de imágenes, indicando en particular si la persona afectada es víctima de violencia de género, abuso o agresión sexual o acoso. Una vez recibida la reclamación a través de dicho canal, la Agencia Española de Protección de Datos determinará la adopción urgente de medidas cautelares para evitar la continuación de la difusión del contenido sensible y además valorará si corresponde la apertura de un procedimiento sancionador contra las personas que hayan difundido dicho material. Y aunque puedan acudir a este canal cualquier persona afectada con este tipo de ciberviolencia, del mismo modo que puede ser utilizado por cualquier persona que tenga conocimiento de la difusión de este tipo de contenido, de ahí el lema, por ti y por todas tus compañeros, compañeras. Puedes pararlo, puedes denunciarlo. El lanzamiento de esta nueva campaña coincide con la celebración el próximo jueves 28 de enero del Día Europeo de la Protección de Datos. Y muy atentos a la siguiente noticia. La música tiene un fuerte impacto emocional en las personas y también modifica la temperatura del cuerpo en función del grado de enamoramiento. Científicos de la UGR y también de la Universidad de la Frontera de Chile han analizado el impacto emocional que tienen las canciones románticas favoritas de una pareja utilizando para ello técnicas de termografía infrarroja con estos resultados. La ciencia nos dice qué música, qué tonos nos ponen a tono. Los resultados de la investigación apuntan que cuando una pareja reciente de menos de seis meses de relación escucha la que considera su canción se produce un enfriamiento a nivel corporal, sobre todo en la punta de la nariz, ambas mejillas, la frente y la punta del dedo corazón de la mano dominante. Sin embargo, informa una nota de prensa en aquellas parejas con altos niveles de unión y satisfacción, las más estables, escuchar su canción produce un calentamiento corporal en estas mismas partes que es mayor cuanto más unidos están. Los investigadores pertenecientes al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento también han determinado las diferencias que se produce la temperatura de la piel en exparejas cuando escuchan su canción romántica. De este modo, la reacción térmica de la piel a nuestra canción se convierte en un buen indicador de la satisfacción de pareja y nos podría permitir averiguar con un criterio objetivo el de la temperatura del cuerpo si añora a su ex o lo quiere más que a su actual pareja, si la quería de otro modo más pasional o si el vínculo ya se apagó cuando no se producen cambios térmicos. ¡Qué maravilla! Cambiamos radicalmente de tema. El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha hecho un llamamiento hoy a la ciudadanía para que participe en la campaña contra el hambre de manos unidas y ha apelado a la generosidad aún en tiempos de dificultad. Para invitaros a que seáis generosos. Soy muy consciente de todas las dificultades por las que estamos pasando nosotros, las dificultades que genera la pandemia también de tipo económico. Nuestra situación puede ser difícil, lo es, muy difícil. Para muchas personas, dificilísima. Y sin embargo, somos privilegiados en medio del mundo porque hay situaciones en el mundo que verdaderamente son horrorosas. Que no perdamos sensibilidad por el hecho de que nosotros tengamos problemas. Que no dejemos de ser generosos por el hecho de que nosotros tengamos menos posibilidades que las que hemos tenido otros años. Hablamos de nuestro monumento más internacional. El patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicó mediante procedimientos de licitación administrativa durante el ejercicio 2020 un total de 32 contratos por valor de 12 millones y medio de euros. Un 45,45% más que en el año anterior, en 2019. Año en el que se adjudicaron 22 contratos por un importe de 6 millones de casi 6 millones y medio de euros. Así lo ha destacado la directora del patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, que ha resaltado el esfuerzo inversor realizado por el patronato durante este 2020, a pesar de las circunstancias vividas por la pandemia. De las 32 adjudicaciones realizadas el año pasado, la mayor parte correspondieron a los servicios de conservación y protección, e investigación y difusión de nuestro monumento. El momento de conocer el tiempo no podía ser de otra forma. Nos lo predecía en la información de nuestra compañera Raquel Romero. Suben las temperaturas. La previsión del tiempo en la provincia de Granada trae cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales en el interior, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior, mínimas sin cambios y máximas en descenso en el litoral, vientos variables flojos. Pues hasta aquí TG7 Noticias. Recuerden que la información continúa en nuestra televisión municipal mañana a las 2 de la tarde en Granada, en Signos, con la información accesible para todos los granadinos, para toda la ciudad. También les esperamos el lunes para seguir contándoles toda la actualidad de Granada. También mañana estarán los acústicos Granajoven en TG7 con un nuevo grupo musical. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Tengan buen fin de semana y por favor, cuídense mucho. Adiós.